¡Dale! 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 Bueno, creo que es algo que en la mayoría de las categorías venimos haciendo bien. Estamos trabajando mucho. Es verdad que invertimos mucho en la planificación, que invertimos mucho en lo que hacemos aquí en cancha. La parte de inteligencia siempre está buscando jugadores que tengan el perfil, que nos ayuden a fortalecer la forma como queremos jugar. Entonces creo que fue un poco la combinación de todo. Desde el scouting del torneo pasado para atraer los jugadores que el modelo de juego requería, que creemos que tienen el perfil para jugar en el Club América. Después el trabajo del día a día para poder hacerlos entender el modelo, para poder hacer que lleven a cabo el modelo de juego. Las sesiones de video, los análisis. Creo que hacemos muchas cosas en el día a día que son las que no se ven, las que nos han hecho obtener estos resultados. Porque te digo, desafortunadamente no en todas las categorías coronamos con campeonatos, pero sin duda siempre estamos peleando los primeros lugares, siempre estamos compitiendo en las fases finales. Y creo que es un poco eso, nosotros tuvimos la fortuna de cerrar el torneo con el campeonato, pero creo que en todas las categorías tenemos este mismo ritmo de trabajo, estas ganas de querer forjar una identidad de que esto se trabaja en el América, esto es el América y lo queremos llevar a gran nivel. Sí, yo me llamo Emiliano Soria y juego de central, defensa central. Ahora cuando le toca al profe Dani estar de técnico, ahí es cuando yo me toca mi oportunidad de subir a la 18 y bueno, creo que fue el mejor torneo que pudimos haber dado. Un grupo sensacional, un grupo que se fue, se conformó en el mes de junio, porque muchos jugadores vinieron de fuera y algunos se habían quedado del torneo anterior. Entonces se amalgamó, realmente fue un grupo que por su tenacidad, yo soy Jorge Rangel y soy auxiliar técnico. Pues vivimos de todos los escenarios posibles, desde las primeras jornadas me acuerdo perfecto que el equipo seguía con dudas, como comentó el míster, jugadores venían de diferentes equipos y bueno, teníamos que llegar a un punto donde nos podamos entender, donde podamos reflejar las ideas que quería el cuerpo técnico dentro del campo. Yo creo que como grupo nuevo sí tardamos, tardamos un poco en asimilar toda la información que querían que hiciéramos dentro del campo. Pero bueno, yo creo que eso al final de cuentas nos fue preparando en todos los escenarios, ya sea perder, ganar o empatar partidos o ir abajo en el marcador o ir ganando y hay que cuidar el resultado. Yo creo que eso nos fue preparando para lo que fue al final de la liguilla y bueno, al final de la liguilla lo pudimos reflejar y por eso pasó lo que pasó. Pues mis primeras impresiones fue que éramos un grupo muy unido, la verdad no había estado con un grupo tan unido porque a pesar de, como dijo Cantú y el míster, éramos muchos nuevos, creo que la relación que había entre nosotros era muy buena y pues creo que eso nos ayudó a sacar el torneo adelante y poder ser campeones. En principio somos 6-7 que siempre estamos en cancha, en este caso estoy yo ayudado por el míster Rangel, por Jorge Rangel y por Ander y Ragori que son digamos los auxiliares. Ander también hace rol de analista, nos apoya el técnico de la sub-15 que es Xavier Mayol y de ahí el preparador físico Diego Alarcón, más el doctor, la psicóloga Karen, el doctor Orlando, la psicóloga Karen, que son los que estamos día a día aquí en cancha, además de Marquiño que es el utilero. Entonces creo que todos al final creamos una buena dinámica entre nosotros y nos gusta trabajar juntos, nos gusta exigirnos en el día a día. Como ves creo que no todos los clubes tienen la oportunidad de tener un cuerpo técnico tan amplio, eso lo agradezco yo mucho y que además ellos siempre dan su 100, sea una sesión de video, sea un entrenamiento aquí en cancha y bueno los partidos los vivimos a muerte también todos. Era un grupo nuevo, o sea venían jugadores de diferentes equipos, era la mayoría, entonces pues como todo, un grupo nuevo, acoplarse, conocernos, llevarnos bien, que haya unión en el grupo yo creo que es una parte muy importante y eso fue yo creo que la clave del éxito que nos llevó hacia el campeonato, que supimos manejar bien las cosas, el equipo se unió de una manera muy rápida, fue en dos, tres meses que si bien es cierto no empezamos de la mejor manera el torneo, pero creo que logramos, como te digo, esta clave de la unión y del entendimiento al juego y de esa parte yo creo que todos los tienen de la garra, entonces fue algo que nos llevó a primero clasificar a la liguilla, que fue un buen paso y ya después, bueno lo otro es historia, como dicen. Creo que también eso nos ha ayudado a crear un vínculo con los muchachos, que ellos ven que el cuerpo técnico somos unidos, que a pesar de que tenemos personalidades diferentes, encajamos o tratamos de hacer de que todo encaje y funcione y es verdad esto de una familia, yo siempre lo sentí así desde que llegué al club, una de las primeras circunstancias que tuve en el club fue ser parte del cuerpo técnico de Jorge Rangel, por ejemplo, y bueno el míster que tiene aquí 40 años trabajando, siempre me recibió con los brazos abiertos, me trató muy bien, y bueno afortunadamente seguimos trabajando juntos, se han invertido un poco los roles, pero creo que algo que compartimos mucho, sobre todo con el ejemplo del míster, es ese deseo de aprender, de compartir bien, de ser cordiales entre nosotros, de tratarnos como bien lo dices, como lo dice el Tano, como una familia, y esos son los ejemplos que nos han ayudado también en los momentos adversos, en los que empieza a haber roces y todo, entender que todos queremos lo mismo, que todos vamos para el mismo lado, que tenemos los mismos objetivos, y desde esos ejemplos de personas que han vivido el americanismo toda su vida, también tratamos de transmitírselo a los chavos, y creo que es en lo que vamos por buen camino.